Para acompañar el delicioso arroz con pollo, el infaltable ají. La verdad que pica y pica duro. Vamos rápidamente a cortar una cebolla. Todo esto lo vamos a poner en un recipiente. Y vamos ahora sí a cortar los ajíes amarillos. Ahora el rocoto. Un par de dientecitos más. Y con eso ya estamos. Aceitito de oliva. Alejes un poquito porque esto sí va a saltar. Sal. Lo de la sal la puedes corregir en la licuadora porque esto después lo vamos a licuar. Orégano. Y por último, el pimentón. Al final, cuando licúes, vas a sentir claramente el saborcito ahumado que va a tener el ají. Y ahora sí, el secretito que les había dicho. Pisco. Miren esta maravilla. Vamos a recuperar todo absolutamente. Esta era la botella del fin de semana. Entonces todo ese saborcito ahumado se convierte en un tesoro. Así la verdad que es espectacular. Y el alcohol como en todo, con el calor se evapora. Así que no hay ningún problema. Lo que sí va a quedar es el saborcito ese de la uva. Uy, esto va a picar. Me pongo el guante porque la verdad que pesa bastante y la tengo que agarrar lo más cercano al centro. Y listo. Bueno, ya estamos. Acá está el ají. Ya está. Como les dije, lo he licuado con aceite y limón. Lo probé y la verdad que pica. Pica riquísimo. Siempre con tu vasito de agua al costado por si acaso. Salsita criolla para acompañar básico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!